Por esta oportunidad, ayer un aniversario más de la gloriosa Batalla de Pichincha que se dio nuestra libertad y ahora más que nunca debemos de estar unidos para seguir luchando y recuperar la libertad de manera absoluta que lamentablemente pues la estamos perdiendo. ¿Cuáles son los comentarios suyos alrededor de esta cadena de 5 horas? Sí, creo que ese debe ser el homenaje más importante que debemos hacerles a nuestros héroes que dieron su vida por legarnos la libertad. Seguir luchando por recuperar la auténtica libertad. Definitivamente no tenemos libertad para pensar, para opinar libremente. Si es empleado público y opina en contra del gobierno, lo votan del trabajo. Así declara, hay que decirle las cosas, si es pequeño comerciante y critica los impuestos, va el SRI y le cierra el negocio. Si es dirigente político, agricultor, campesino, político, enseguida pues viene la persecución, viene la presión, viene el terror. Que infunde el gobierno. Tenemos que decirlo de manera clara. Una década ganada, ha dicho el presidente ayer. Yo creo que el presidente pues en algunos temas definitivamente es bipolar. Él habla de que estamos sumamente bien cuando el pueblo dice todo lo contrario. Estamos terriblemente mal. Él habla de una década ganada. La mayoría del pueblo ecuatoriano dice una década perdida. De un gobierno que tuvo la mayor bonanza económica de toda la historia del Ecuador. Se hablan de más de 300 mil millones de dólares que ha dilapidado el gobierno. El gobierno dice que la plata, los 300 mil dólares, están en las carreteras, están en las hidroeléctricas. Entonces el pueblo también le pregunta en dónde están los 45 mil millones de deuda que nos está dejando en herencia el presidente. ¿Qué pasó con esos 45 mil millones? Porque dice que con los 300 mil hizo las carreteras. Entonces para qué se endeudó en 45 mil millones de dólares. Son las preguntas que todavía no tienen respuesta lamentablemente. Pero yo creo que hay que destacar algunas cosas importantes que dijo el presidente el día de ayer. Por ejemplo, que quiere que el país descanse de esta revolución chavista del siglo XXI. Me parece eso muy importante. Y otra pues que dijo que el próximo año ya el informe no lo va a dar Rafael Correa, lo dará un nuevo presidente. Y siempre pues eso es de esperanza para el pueblo ecuatoriano. Me parece que es lo más descartable. Pero no es la revolución chavista, de él. Pero tiene otros candidatos ayer. Bueno, de lo que se ve en la población ecuatoriana la gente no quiere saber nada de esa revolución chavista del siglo XXI. 59% no es suficiente, ingeniero Lucio Gutiérrez. De acuerdo a la aprobación. Bueno, pero son encuestas pagadas por ellos. Son encuestas que las hacen ellos mismos. El pueblo no quiere que en el Ecuador se repita la lamentable situación de Venezuela. En donde la gente no tiene que comer. Ni siquiera tienen energía eléctrica. Ese es el cambio de matriz productiva en Venezuela. Porque todo lo que se hace en Ecuador es una copia idéntica de lo que pasa en Venezuela. ¿Qué busca este gobierno cuando el presidente de la república al finalizar su discurso dijo que va a enviar el proyecto de herencias y plusvalía a la Asamblea Nacional? El presidente sigue desesperado por plata. Cuando uno recorre el país la gente habla pero realmente con una desilusión hasta con rencor por la cantidad de papeles de trámites. Ayer estuve recorriendo la provincia de Los Ríos. Estuve por el sector devastado por el terremoto en Babaoyo. Se han caído como 200 casas. En el Bypass. En el Bypass. La gente no quiere ser reubicada. La gente quiere que sus terrenos sean rellenados. Y va el presidente y en lugar pues de aceptar ese periodo de la población le dice que no, que les va a reubicar. El dinero es para los ricos porque sí rellenaron para ahí pues construir un bonito shopping. Que vienen capitales pues de gente de dinero. Pero cuando se trata del pueblo de la gente pobre, de la gente que compró con gran esfuerzo su terrenito, les amenaza con reubicarles. Y comienzan una serie de represalias. No les dan a ellos el bono. Les comienzan a quitar ciertas ayudas. Conversaba con los campesinos. Me decían, oye, la cosa es terrible. Si no sacan determinados permisos, no pueden transportar cosas en sus vehículos. No pueden llevar los agricultores canecas de combustible en sus camionetas. Porque son multas. Me hablaban de 4 o de 5 mil dólares. Decía, en un país pobre como en Ecuador, imposible. Sí me decían. Y tienen que venir a hacer trámites aquí en Guayaquil. Y les cuesta 300, 400 dólares. Esos trámites interminables para agricultores que están dando de comer en las ciudades. Agricultores que a pesar de la crisis, a pesar de los impuestos, la gente sigue y sigue trabajando. Por allá es por donde debería ir el presidente de la república. Miren, yo tengo aquí unas estadísticas que sí es bueno, aunque es mejor hacerlo por televisión para que se vean los gráficos. Pero sí es bueno. Y acá pues tenemos la ventaja de teleradio, ¿no? Teleradio. Miren lo que dice el INEC y el CICE, que son nombrados por el presidente de la república. Ellos dicen, en el gobierno de Sociedad Patriótica 2003-2005, la pobreza se redujo 7.7%. En el gobierno de la revolución chavista del siglo XXI, 2007-2009, la pobreza se redujo el 0.7%. Es decir, en el gobierno de Sociedad Patriótica, la pobreza en el Ecuador se redujo 11 veces más que en el gobierno de Correa. Parece increíble, pero lo dicen ellos, lo dice el INEC, nombrado su director por Rafael Correa. Lo dice el CICE, nombrado el director por Rafael Correa. En el gobierno de Sociedad Patriótica se redujo la pobreza 11 veces más y con menos dinero, compatriotas. Acá hay otro cuadro, si es que hay alguna duda. Este es elaborado por la FLAXO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Qué dice la FLAXO? Que en el gobierno de Sociedad Patriótica 2003-2005, la pobreza se redujo a más del 4% anual. El porcentaje de reducción de la pobreza más alto de toda la historia del Ecuador. Y en el gobierno de Rafael Correa, la pobreza, según la FLAXO, se redujo o se reducía a menos del 1% anual. Son cifras realmente catastróficas que demuestran la incapacidad, la irresponsabilidad y la inmoralidad en el manejo de los recursos públicos por parte del presidente de la República. Acá hay otros cuadros estadísticos del Banco Central del Ecuador, cuyo gerente es nombrado por el presidente Correa. Ellos dicen, en el año 2004, la economía creció al 8.82%, uno de los crecimientos más altos del Ecuador y del mundo. En este rato no hay un país en el mundo cuya economía crezca más del 8.2, 8.3%. Pero ¿qué va a pasar en el Ecuador? En el Ecuador la economía va a decrecer, ecuatorianos. Va a decrecer 4.5% según el Fondo Monetario Internacional. Y todos estos logros, Sociedad Patriótica, con un petróleo de 18 dólares. Entonces no es excusa la que dice el presidente que ha bajado el precio del petróleo. El precio del petróleo está bordeando los 46, 48 dólares. Sociedad Patriótica tuvo un precio del petróleo de 18 dólares. Y con ellos, pues, logramos la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia. Éramos menos nosotros, pues, en la administración suya, ingeniero Gutiérrez. Es el argumento que dicen ellos. Tiene toda la razón, éramos menos, porque yo goberné el Ecuador con 15 ministerios, que son más que suficientes. El presidente Correa tiene como 50 entre ministerios y secretarías nacionales con rango de ministerio. Tres veces más. Entonces, ahí se va la plata. Por eso es que la plata no alcanza. Y siempre el pueblo, el más pobre, es el que tiene que sudar, el que tiene que trabajar para mantener los excesos del presidente de la república. Pero hay proyectos hidroeléctricos que ninguno de esos antecesores lo hicieron. En su gobierno no hubo proyectos hidroeléctricos. Todos los proyectos hidroeléctricos comenzaron en el gobierno de Sociedad Patriótica. Ahora, enumeremos, enumeremos, el proyecto hidroeléctrico de San Francisco, gobierno de Sociedad Patriótica. El proyecto hidroeléctrico Mazar, gobierno de Sociedad Patriótica. El proyecto multipropósito BABA, Sociedad Patriótica. El proyecto Toachi Piratón lo dejamos licitado a la mitad de lo que va a costar ahora. Y proyectos que debían estar funcionando en el año 2010. ¿La repotenciación de la refinería usted nunca la planificó? Nosotros no la planificamos, ventajosamente, pues no había gente como el querido Alex, entre comillas, o querido, sí, querido Alex Bravo. Porque el presidente dice que no le conoce a Alex Bravo. Pero han circulado por las redes sociales, videos, en donde le trata con cariño. Querido Alex, explícame esto, querido Alex. Y hay fotografías en las que el presidente está junto al querido Alex. Esas cosas no hubo en nuestro gobierno. Los dirigentes de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y Omar Gutiérrez, renunciamos a dos asilos políticos luego del golpe de Estado y voluntariamente retornamos a la cárcel del penal García Moreno a decirle a Ecuador, aquí estamos, de qué nos acusan, en dónde están las pruebas. Vamos a ir a un corte comercial y al microinformativo de la URI y regresaremos con el ingeniero Lucio Gutiérrez.